mi hermano que se están perdiendo por una casa de alquiler simplemente pedí mi casa siempre para su policía siempre falta algo de reenvió el reenvió tres años pensamos cinco años y por falta de prueba me quitan los odios cinco años pero eso fue un año después de caer preso voy por tres de reenvió el reenvió sin pruebas donde dicen que fui a la casa a sacar a la mala de mi casa siendo mentira en el principio ha cambiado el testimonio cuatro veces diferente a la orden de arresto de cómo me pasaron ha cambiado cuatro veces ahora no aparece dos años desaparecidas sin testigos y sin el ministerio público no me suelta porque siempre falta algo pero exactamente que lo acusan me acusan de que quería de que sacan la mala de la casa siendo mentira tengo pruebas tengo testigos y nunca lo aceptan el ministerio en el barrio en otro barrio no va a amanecer en la calle principal en la roberto santo ramírez roberto santo ramírez indignado de la policía desde la política que hay en mi país yo soy dominicano y me dedico que se respetan mi derecho como ciudadano desaparecida más madre indicó el pichardo y está desaparecida dos veces primero cuando le pedí mi casa me acusó de violación y en este mismo tribunal se demostró que fue una mentira libertad inmediata me dieron para tener que se vaya de mi casa y después sin doy por ahí sin haber testigos cuando le saca quien vio nadie vio solo su esposo y sus hijos los fiscales y los jueces dicen que son mentiras entonces cada audiencia que ocurre no ya ya no viene después que los fiscales nunca venía y usted está condenado no te condena otro preventivo pero después de tres años preventivos ok gracias gracias